Buenas noches 3, 2, 1, ya No Son las tres de la mañana Así es que está bien grabado Tenemos la cruz abajo Y arriba poco margen Dejar poco margen arriba entre tu cabeza Y arriba que haya poco espacio Claro, eso es lo que habría que hacer mañana en el programa Pero hay que poner el tipo Buenas noches a todos Dios os bendiga mucho Estamos haciendo pruebas para mañana Para deciros que de 5 a 6 Tenemos nuestro segundo programa Avivando el fuego De 5 a 6 de la tarde Conectaros Que va a ser de mucha bendición Para tu vida Amén Seis personas No dormimos No puedo más Podéis hablar A ver ¿Quién está por ahí? Paco Fernández Está viéndolo Dios te bendiga mucho Paco Madre mía ¿El pastor? ¿El pastor en serio? ¿En serio? ¿No te habías echado a dormir pastor? Nos cuelgas Nos dejas con ganas de hablar Y ahora te conectas aquí para ver cómo hablamos No dormís Pues si has dicho que te ibas a dormir Estamos en pandemia pastor No tenemos trabajo Y la Sara que quería probarlo Ella ahora Ahora envíame la solicitud Y entre tú también Mira la otra ¿Quién es? Hola Cuñao Buenas noches Tamara ¿Te envío la solicitud Cuñao? ¿Y cantas una danza? Venga va Venga va Vamos a animarnos Vamos a animarnos Venga Hermana Cuñao Tamara Envíanos la solicitud Debajo del todo Te salen dos muñequitos verdes Dice el pastor Le das ahí Y se ve que a nosotros Nos sale que nos envían la solicitud Te aceptamos Y entráis Y te cantas una alabanza Que nos va a ser de bendición Hermanica mía Sabes que te quiero mucho De verdad Eres la cuñada que más quiero Por parte mía ¿no? Normal Es la única que tengo Muy bien todo así ¿No? Es la verdad Sí, sí, sí A ver si Si quieres entrar o no Contesta Tamara Tamara está Para la espera Nos hemos dicho de entrar Y ya se hace caer A ver No podemos hacer ruido No podemos Pero puedes cantar bajito Puedes cantarte una alabanza Por los bajini ¿Qué dice pastor? Sí, pero me ha faltado Ah, claro La notificación de que estábamos en directo Es que no podemos hacer nada Sin que se sepa Nos tiran de casa Hasta mañana, pastor Tiran de casa Hasta mañana, pastor A ver si Unas noches para todos Como se oiga hablar Cuando nos acostemos Como se oiga hablar de madrugada Ha dicho esta mañana Miguel Castro Moreno Dios te bendiga mucho Va, entra Esta mañana Nos dices un versículo Rey Espera ¿Cómo hago? Lo hago yo Te envío la solicitud Y entra ahí Y la gozamos Si no hay cosa mejor Que hablar del Señor No hay cosa mejor Con la necesidad que hay Dios mío No me sale A ver si te sale a ti la opción Tamara o Rey Le tiene que salir a ellos Y dijo el pastor Que a ellos debajo Le salen dos muñecos verdes Se ve que le tienen que pichar ahí Enviar solicitud Entonces envían solicitud Te sale Te sale Tamara La Tamara Mi cuñada De verdad Que Dios la usa mucho Por medio de la alabanza Así es Es una bendición Dios te bendiga Nerea Y Jonathan Juan Dios te bendiga Dios te bendiga mucho A todos Los que os estéis conectando Yo pensaba Que no se iba a conectar nadie Y se está conectando Se refleja la luz En las gafas Claro Entonces ¿Sabe entrar a Tamara O no sabe entrar a Tamara? Sí, ahora está Intentándolo Y ahora entraré Cantar a un alabanza O que haga lo que quiera Ya le he dado ¿A dónde le han dado hermana? O cuñado Me tiene que salir a mí Como que me quieres entrar Claro Añadir Vale Acéptalo Tienes que aceptar Pero Al final vamos a aprender y todo Míralo Buenas noches Buenas noches Marques Para todos los que nos veis Este es nuestro hermano rey Batería del coro De la iglesia de Varona Valencia De mi cuñado También tengo Un canal En Youtube Ya que me aprovecho De la No vale No vale Me aprovecho Del tiro mediático De mi cuñado Decirles que Esto es un rincón Esto es un rincón Solamente para adorar a Dios Amén Un altar de adoración Precioso La página es T-I-R Adoración Repite Repite Un altar en mi casa Solamente para adorar a Dios Amén Gloria a Dios Y bueno Y para serles de bendición A todo aquel que Que quiera escucharnos un rato Y adorar con nosotros Repite Repite el nombre del canal Repítelo El nombre del canal es Emanuel Jiménez Díaz Que soy yo Y también lo pueden encontrar Como T Y No es R-I-T Adoración Amén Es rey Que soy yo Tamara Que es mi compañera Y adorando juntos Aleluya Bueno Decirles que Públicamente Cuñados que sois de bendición Sois Es que no hay palabras La palabra es Dios En vuestras vidas Ya está Jolín rey Tienes que Sí Porque luego En persona Me conocéis Que soy más Más graciosillo Pero luego cuando En las cosas de Dios Soy muy serio Y sois Un ser de la fe Sois ahora mismo Pilar De mi vida Sois Unas personas Ejemplo a seguir Os amo Aparte Como cuñados Pero Os tengo en el corazón Muy profundo Sabes que te cambia mucho Chiquitín Bueno Chiquitín Que mide casi dos metros Qué tonto Pero soy chiquitín Bueno vamos Es muy tarde Es muy tarde Los vecinos De aquí De mi lado Son mayorcicos Y si hablo muy alto Enseguida Los molesto Pero bueno Vamos a tocar muy flojito Con la guitarrica Que va a cantar ella Amén ¿Vale? Porque así No hacemos mucho ruido Ay mi cuñadita Estamos en pijamica Las tres de la mañana Las tres de la mañana Pero bueno Para adorar Repite el canal Repite el canal Para que no lo haya escuchado ¿Cómo se llama el canal que tenéis? El canal es Emanuel Jiménez Díaz Amén En Youtube En Youtube Suscribiros Que os será de bendición En Youtube En Facebook También estamos Como mi Facebook Que conoce todo el mundo Ya que lo tendrá todo el mundo Que es Tamara y Emanuel Caminando con Cristo Amén Lo tenéis aquí debajo En los comentarios Que he hecho antes Amén No somos Nadie Solo somos un matrimonio Que adora a Dios Que ama a Dios Amén Y ya está Y lo que hago en mi casa Que es adorar Solamente quiero compartirlo con ustedes Para que si ustedes quieren adorar con nosotros Se unen Y ya está Que bien Bueno Vamos a dejar el teléfono aquí en el trípode Que bien Para no tenerlo en la mano Y vamos a hacer Un poquito de adoración al Señor Que bonito eh A las 3 de la mañana Es decir Comparte una alabanza Y que digan Claro Voy a preparar esto Vale Que bonito Ahí es donde se nota Ahí es donde se nota Que bonita la disposición Mira que guapa está mi cuñada Que Dios multiplique la disposición En bendición y inunción Amén Que nos falta De verdad que nos falta La bendición y inunción Pero que la multiplique Por la disposición ¿Se oye? ¿La guitarra a ver? ¿Se oye algo? No, muy floja Tendrás que acercarte eh Tamara O acercar un poquito más el móvil Por favor Rey ¿Puedes decirme el nombre De la tinaja que estás tocando Por la cual casi mato a mi hermana Por comprártelo? Esto es un UDU También conocido toda la vida Como la tinaja flamenca De toda la vida Pero es un instrumento Que para adorarlo Está muy bonito Porque suenan unos graves Muy bonitos Y no hace mucho ruido Entonces Da un tono así De percusión Por detrás de la guitarra Que no molestoso Con un cajón A las 3 de la mañana Para estos momentos Ideal Para estos momentos especial Que a lo mejor ni se oye Porque suena muy flojito Pero bueno Vamos a hacer algo Va Va señor El señor le llega Primero Como dijo últimamente Es una palabra que Últimamente está guiando mi vida Que es Que nada puede dar el hombre Si primero no lo recibe de Dios Amén Entonces Vamos a A pedirle a Dios Que primero nos bendiga Amén Para poder ser de bendición Amén Amén Ay Dios Espíritu Amén Para Dios mío Si tú quieres Señor Poder ser de bendición Para nuestros hermanos Que nos odien esta noche Te pedimos mi Dios Que en esta noche Tú derrames de tu gloria Dios mío Que tú Señor Sino y todo Lo presentamos en tus manos En el nombre de Jesús Amén Amén Aleluya Lo siento mucho Sara No Yo sé que esto no No tiene que salir aquí Pero va a tener que salir Espero que sepan todo el mundo Que esto es tuyo Que es para ti Para vuestra vida También es para mi vida Porque es lo que nos toca Pero bueno Es tiempo de compartir Lo que Lo que tenemos Amén Lo que tenemos Poder darlo Y si a alguien A uno solo le hace bien Pues Será una bendición Claro que sí Hay que dar de gracia A lo que le damos Se recibe Muy bien Lo mundo está muy bien Pero Para Dios Amén Siempre Siempre Para Dios Oh Dios Es una primicia No te pido No te pido Que lo hagas Otra vez No te pido Ni milagro Ni por qué No hay preguntas Ni reproches Sobre ti Eres el mismo Eres el mismo Eres el mismo Ayer Y para siempre Eres bueno Eres bueno Que venga Que venga Que venga Eres bueno Oh Dios Misericordiales De dependimientos Si estás aquí No necesito Nada más Ah No te pido No te pido Que lo hagas Otra vez No te pido Ni milagro Ni por qué No hay preguntas ni reproches sobre ti Eres el mismo ayer y para siempre Eres bueno Y aunque venga lo que venga eres bueno Tu misericordia excedente de mi viento Si estás aquí no necesito nada más Eres bueno Y aunque venga lo que venga eres bueno Que bien papá Tu misericordia excedente de mi viento Si estás aquí no necesito nada más Así es Oh, qué bien Aleluya Qué bien Qué bien Qué bonita alabanza Es especial Esta alabanza Se la dio el señor Después de una conversación que tuvimos Al principio del proceso Que yo le decía a ella Yo le decía a mi hermana que Que no tenía fuerzas Que yo no pedía un milagro nunca Nunca he pedido un milagro Yo solo le decía al señor que nos diera fuerzas Nosotras nunca nos hemos quejado Ni le hemos dicho al señor un porqué Ni le hemos pedido un milagro Simplemente le hemos dicho Que tú eres bueno Pase lo que pase Venga lo que venga Que si está con nosotras No necesitamos nada más Porque dice Dice buscar mi reino Y lo demás será dado Para añadir Buscar su presencia Y las fuerzas vendrán Buscar su presencia El consuelo vendrá El bálsamo vendrá Y el señor Después de esa conversación La cual hubieron muchas lágrimas Porque costó mucho entender Lo que sentíamos Era muy contradictorio Lo que la gente Hacía y veía La gente oraba Y se desgastaba pidiendo el milagro Mientras nosotras sentíamos otra cosa Y era muy contradictorio Y hubieron muchas lágrimas En esa conversación Porque costó mucho asimilar La postura de no pedir un milagro En medio de una situación así Pero es que es realidad Yo nunca le he pedido el milagro Porque yo he entendido Que si él lo quiere Lo va a hacer igual Simplemente hemos adorado Desde nuestra posición Siempre dándole El primer lugar Y sobre todo Exaltando que él es bueno Pase lo que pase Así que es verdad Que has dicho Que esa alabanza Es igual tuya que mía Porque en verdad Te la dio el señor a ti Pero me ha ministrado a mí también Yo Siempre Hemos hablado Se tolle lejos Se tolle muy lejos Acercamos más Esperen Voy a poner esto Un poco más cerca ¿Vale? Está mi pastor viendo Ya, ya lo veo Nenillo Te camelo, ¿eh? 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 Siempre Habíamos dicho Que después de tantos años Que después de Cantar Tantas canciones Que hablan de fe Que hablan de fortaleza Que hablan de fidelidad Y que hay gente que Por cualquier tontería Coge y se aparta del señor Y muchas veces Y le he hablado contigo también Que decíamos ¿Entonces qué? ¿De qué ha servido todo esto? ¿Todo este tiempo invertido? Si este Si esta es la prueba Y en esta no damos la talla Es que es así Cuando lo estamos pasando mal Es cuando más Nos tenemos que arrimar al señor ¿De dónde se? Porque cuando todo está bien Es muy fácil Pero cuando estás pasándolo mal Ahí verdaderamente Te das cuenta De quién es Y el que no es Porque pruebas Y problemas Tenemos todos Todos Cada una en su medida Yo le decía el otro día A mi hermana Perdonad que se mueva Pero es que vamos a poner el cargador Si a ti Y si a ti Que digo que Yo le decía a mi hermana Que La paratoria En pruebas O sea En el momento bueno Cuando aparece Moisés Y dice Cuando aparece Moisés Cuidado Cuando aparece Moisés Y dice Ya estoy yo aquí Ya está Ya he llegado Se va a abrir el mar Os libero Que ahí es fácil Adorar al señor Lo difícil es Cuando estás en el desierto Y falta el agua Entonces la pregunta es Es lo que dices tú Que decíamos Ha llegado el momento De dar la talla Si estás en el desierto Se te parte un poco La sandalia Y ya te estás Quejando Pero Israel se quejaba Porque Porque solo comía hermana Y ya no estaban esclavizados O sea Yo decía ayer En la reunión de mujeres El problema es que Cuando tienes un problema Lo alimentas tanto Que dejas de ver a Dios Y yo les decía A las hermanas Fíjate Les decía anoche Creo que fue En la reunión de mujeres Les decía Te lo prometo Que me vino así De repente José buscar Esto rosa Que se apoya el teléfono Si no Para la gente Que nos ve Se mueve mucho el mundo En la reunión De hermanas Yo les decía Estaba yo Diciéndole Señor Madre mía Cuánto mal Dios mío Cuánto mal Me metí en un sello A orar Y una petición Y otra petición Y otra petición Y decía Cuánto mal Cuánto mal Y por un momento O sea Yo que por mi problema No me he quejado En mucho tiempo Ni me quejo Que lo sabéis Que yo no me quejo Yo lloro Como persona Mi carne llora Pero no me quejo Y como Llegó un momento Que dije Ay Dios mío ¿Qué es esto? Oración por un bebé Que está tratado Oración por un bebé Y yo decía Ay Y hubo un momento Que me turbé Y dije Ay Señor ¿Qué está pasando? Vale Y me invadió el temor Y hacía tiempo Hacía días Hacía días Que no sentía Esa carga Y ese mal Ese temor Que trae La mala presencia ¿No? El temor Cuando viene Cuando la nube de temor La ves que está por encima Que está por el ambiente Que se nota Que se huele El ambiente De temor ¿No? Y yo le decía Señor ¿Todo malo? Señor ¿Todo malo? Y de repente Me viene así Me dice ¿Todo malo Sara? Y me venía el Señor Y cuando yo saqué A tu hermana Del brazo Y la libre De algo peor Y cuando sane a tu madre De los tumores Y cuando curé al Ramón Y lo saqué de la muerte El sueno de la de Josefa Y empezó a recordarme 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 Y yo decía Dios mío Y empecé a cantar una canción Y empecé Me salió así Y empecé Señor Si es verdad Yo he visto cadenas romperse Montañas moverse Y decía He visto las enfermedades desaparecerse Y sigue diciéndome Señor Yo he visto los yugos pudrirse Yo he visto barreras caerse He visto a Dios ser mi problema Siempre detenerse Y moverse Y lo más importante Decía He visto que cuando le alabo derrama su gloria Y que cuando su pueblo clama Le da la victoria Que aún en pruebas y dificultades A su iglesia nunca deja sola He visto a Dios reírse Cuando su pueblo lo adora Y se fue el temor Porque no es todo malo Porque Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Amén Decidme algo más ¿Qué me decís? ¿Qué decís? Muchas cosas Y me va Te siento Pero no me hagas llorar No, no Chilla, chilla No te voy a llorar No te voy a llorar No vas a llorar José El otro día Cuando hicisteis el directo Que estaba el enillo contando Su testimonio Cuando lo de Cuando lo de El directo Nosotros también Nosotros también hemos pasado El COVID Yo, ella Mi niña con tres meses Mi niño con cinco años Tuvimos todos los mismos El mismo Creo que fueron 28 días En casa encerrados Gracias a Dios Gracias a Dios No tuvimos síntomas Ella tuvo un poquito Yo no Ni los niños tampoco Gracias a Dios Entonces, ella estaba aislada En una habitación Y yo durante 28 días Me encargaré de todo De la bebé con tres meses Del niño que ya lo conocéis Que es un torbellino con cinco años Todo Comidas Casa Todo Ella no podía salir de la habitación Por miedo Porque nosotros Lo teníamos Pero no teníamos síntomas Entonces, el miedo era Que su carga viral Que era más fuerte No la pegara a nosotros Entonces, en ese tiempo En ese mes Hubo una lucha interna Verdad La lucha interna de ¿Qué hago? Claro Me enfado Me voy Los dejo aquí tirados Pasan muchas cosas por la cabeza Porque es una cosa que Vosotras las mujeres Y estáis acostumbrados A llevar una casa Todo Pero yo Los hombres no estamos acostumbrados La verdad es que no Algunos que sí Pero lo más normal es que no Tú sabes que yo con los niños Me desempeño muy bien Y para cocinar Y con la casa Pero todo a la vez No Nunca lo he hecho todo a la vez Es difícil Es difícil Entonces Te lo voy a llevar esto Al mundo espiritual Que es lo que Me hizo tanto bien De De lo que dijo el nenillo Que es ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos vencer Por la situación? No puede O Le damos la vuelta A la situación Entonces Quiero decir A todo aquel que pueda estar escuchando Y porque ahora Somos ocho personas Gracias a Dios A las tres de la mañana Bueno Sí, tres y media de la mañana Ocho personas es mucho Pero bueno Pero este Dios se queda ahí Y mañana Luego Hay gente que lo reproduce Entonces Quiero decirte No te rindas Cuando veas que la situación Se te vuelve adversa Al revés Adora Pide a Dios Paciencia Pide a Dios Fuerza Pide a Dios Fe Porque es una palabra Que estoy escuchando Muchos testimonios De esta situación De confinamiento De muchos días Solo La duda Es que hay gente que Que el de Satanás Mete duda Claro Trabaja así En este Muy bien Entonces Entonces lo que pido Es que todo aquel Hermano o hermana Que se sienta en la duda Que en el instante Que vea Algo Que diga Uy Este pensamiento No viene de Dios Que en ese mismo momento Se ponga de rodillas Y le diga a Dios Háblame Amén No es un En ese momento No es un momento De adorar No es un momento De Señor Tú eres No Porque tú estás en duda Es un momento De ponerte de rodillas Y decir Señor Necesito oír tu voz Fortaleceme En mi debilidad Y en ese momento Dios Obrará Amén De verdad De recordar Todo lo que Has aprendido Durante dos años Cuando guardas silencio Dios te habla Recordándote todo Lo que te ha dicho Durante todo este tiempo Todos estos años No, que me pasaron A mí me pasaron Cosas que creías Que se te habían olvidado Vuelve a recordarte Te las enseñó Cuando callas Es así Ay Dios mío Qué bien Canta nos otra canción Tomá Canto yo No rey Por favor Por favor No ¿Tú toca el Ubus? ¿Humus? No No voy a tocar No voy a tocar nada Voy a cantar yo ¿Cómo se llama? Ubus Udu Es U-D-U Udu Udu Con D Pero parece un botijo ¿No? Sí Mira Parece un botijo De Perú El hermano rey Esto en verdad Es de cerámica Escucha Pero en sus manos Es un instrumento De adoración Esto es de cerámica Vale Pero lo que pasa Es que así no tiene volumen Lo que pasa Es que tú le pones Ahora como Camos todos los micros Por ahí para grabar Cuando grabamos Cuando voy a grabar esto Le pongo aquí un micro Entonces Suena Guay Suena guay Se ha quedado enganchado En el peor Se ha quedado enganchado A ver si vuelve Vuelve rey Ay Dios mío Ahora Se habéis quedado congelados A ver Es un instrumento Que hace esto Mira Ya está Entonces Tiene unos agudos Que hacen Un poquito de sonidos Más grave Y ya está Pero bueno Que es para tocar con micro Pero bueno Que vamos a Yo no voy a tocar ya Y voy a cantar Porque es muy tarde ¿Sabes qué pasa? Que la niña está Dando vueltas Con la cama Entonces Quiere comer Quiere comer Entonces vamos a cantar Una lavancica Que va a cantar ella Me va a cantar Sí Y en Mira En otro momento Más Que pase un poquito de tiempo Porque aún es pronto ¿Vale? Voy a contar El testimonio de Por este canal ¿Vale? Por tu canal Primicia Cuidado Primicia Muy bien Voy a contar El testimonio de mi padre Muy bien Porque ese es un testimonio Para una vida En mi situación Amén ¿Vale? Que es El No desistas De pedir Yo tardé Yo tengo 28 años Desde que tengo 5 años Yo voy pidiéndole al Señor Porque yo nací en el Evangelio Yo voy pidiéndole al Señor Que convirtiera a mi padre Y he tenido que ver El arrepentimiento En su vida En los últimos 40 minutos de vida Yo ese testimonio Lo contaré en tu canal No es un testimonio largo Pero aún es pronto Para contar Cosas Lo tengo muy reciente Para que lo sepáis Llamados hace 3 meses Que he faltado mi padre Cuando tú lo sientas Cuñado Cuando estés preparado Se lo comentamos A mi pastor No, ya lo ha dicho ¿Qué ha dicho? Otro día los invitamos Al programa Pues ya está Se lo decimos A nuestro pastor Y para adelante El que se manda Cuando pase Un par de meses Que es un tipecito Y yo me vea Muy bien Cuando el Señor quiera Cuando el Señor Me lo ponga de corazón Contaré ese testimonio Porque es un testimonio No es el testimonio De No Para el que ora Para el que espera El milagro Espera Espera el milagro Ya está No es cuando tú quieres Es cuando Dios quiere Amén Y a la manera de Dios Ya está No hay más Bueno Que canten a la balancica Que es muy tarde Y así Es que sabes que pasa Es que el móvil también Se va a pagar Ahora mismo Que está al 15% Pero bueno El móvil es bueno Y va a aguantarse el 15% Porque el Señor Lo va a bendecir Y eso va a pagar El hermano 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 El pastor dice Cuando lo sienta Está hecho Cogemos la palabra ¿Qué cantamos? Es la mañana ¿Qué cantamos? Una que sientas tú En tu corazón No sé qué decirte Pues digo Que estoy tocando Una guitarra aquí Pero esto Es todo Una antimaña Que tengo Hecha yo aquí Para poder tocar Con dos dedos O sea que suena Por misericordia El Señor Solo puedo tocar Cuatro acordes Suena por misericordia El Señor ¿Puedes tocar la diosa? Hermanos Esto es mentira Esto es un playback La guitarra Es un efecto óptico Del móvil No hay guitarra Ni nada Ella está así ¿El piano no se puede enchufar? Eso de Eso de Que digo yo En el programa Esto es para pasar Un ratito agradable Con los hermanos Vosotros Eso ya lo habéis pillado ¿Eh? Eso lo habéis pillado A la primera Mira Te voy a decir una cosa La vergüenza Al demonio Porque todo lo que sea Pasar un tiempo Con mis hermanos ¿Por qué tengo que estar ¿Por qué tengo que estar guardando Unas formas De formalidad De Me pongo la corbata Porque estoy No Somos hermanos en Cristo Igual Igual que eres tu familia El nenillo es mi hermano en Cristo ¿Por qué voy a estar yo cohibido? Tengo que poner el protocolo de la corbata Con la chaqueta Y la Biblia aquí Para que me vean que somos cristianos No Ahí está la casa de Dios Claro Mira Son las tres y media de la mañana Estoy en mi casa Senta en mi sofá Esto Mira Esto Hace Antes por desgracia Antes del COVID No se podía haber hecho Nada Dios saca de lo malo Saca algo bueno ¿Qué hace algo bueno? Que la gente Pase más tiempo con Dios Porque antes Muchos Muchos cristianos Por desgracia Se conformaban A las nueve Termina el cultico Y luego Por la noche Antes de dormir Hacíamos Señor Presenta los sueños Y luego de Jesús Amén A dormir Esto nos ha hecho pasar tiempo Fuera del culto Tiempo con Dios Y buscando Muy bien Y como bien has dicho Cuñado Yo creo Yo creo Que Dios se usa En la sencillez Entonces Nosotros Tenemos que mostrarnos Tal y como somos Como él En la sencillez Entonces Es cuando el Señor Se puede usar de ti Cuando uno Quiera aparentar Algo Que no es No sale No cuadra Las cosas del Señor Son como las mujeres Embarazadas Que llevan frutos Y no Yo hace un tiempo Decía una palabra Para esto Mira El que va Soy una cosa Y en verdad no lo soy Eso es Una careta Con una goma muy fina Tanto temprano Esa goma se rompe Y la careta se cae Amén Y sabe lo que queda Y sabe lo que eres De verdad Muy bien Yo tengo una careta Con una goma muy gorda Hay que resportarla Hay que resportarla Hay que resportarla Yo tengo una careta Con una goma muy gorda Tenemos seis personas Podéis comentar Hermanos Hermanas ¿Te acuerdas? Claro que sí No entiendo Cómo me tocaste Con tu mano ¿No te acuerdas? Me has limpiado Con tu sangre La canto yo Me has deslojido De tu gracia Y en lugares celestiales Te has preparado Una mural Pastor no me mates Por cantar aquí Y no cantar en los sellos Solo quiere pasar El tiempo conmigo Y tenerme como amigo Que a mi lado siempre está Y tener conversaciones contigo De madrugada Se cumple Se cumple ¡Aleluya! Y cantarte alabanza Sentada Junto a tu altar ¿Por qué? Soy nueva criatura Semejante a tu imagen Creación de tus manos Diseñado para amarte ¡Aleluya! ¡Aleluya! Soy nueva criatura Semejante a tu imagen Creación de tus manos Diseñado para amarte ¡Aleluya! Que la he escrito yo Y no me acuerdo de la letra Porque la escribí Y la canto yo Estas cosas las escribo Las dejo ahí Yo las canto Y tú las olvidas Y las olvido Mira Sara Dime ¡Aleluya! Sara ya estaba por ahí Regañando Que tiene hambre Bueno Vamos a cantar Una más para acabar Muy bien Y Otro día más Que ya es muy tarde Y no puedo cantar Deciros Deciros que El programa Como habéis visto Lo vamos a hacer Los días que no tenemos culto Son los lunes Los martes Y los sábados Entonces pues Nada Como ya estáis aquí El día que el pastor Lo vea bien Y que vosotros Lo veáis bien Pues estáis invitados ¿Vale? Vale Ya quedamos Preparamos todo el set Para que suene bien Las alabanzas Y si queremos un culto Un culto de alabanzas Bonito Amén Toda la gloria Para Dios Siempre 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 Donde dos o tres Se juntan en su nombre Él está aquí Y él está allí Donde hay necesidad Él siempre ocurre Nunca fallará Nunca fallará Nunca fallará Nunca fallará Solo tienes que creer Y te responderán Únete conmigo para declarar Jesús Estás aquí Estás aquí Jesús Estás aquí Estás aquí Jesús Con mis labios Yo confieso Que con mi corazón Lo creo Y hoy puedo decir Que Jesús Estás aquí Jesús Con mis labios Yo confieso Con mi corazón Lo creo Hoy puedo decir Que Jesús Estás aquí Amén Amén Que bonito Que bonito Muy bien Amén Que bueno Cuánto tiempo Sin escucharla Madre mía Cuánto tiempo Qué bien Qué guay Qué buenos días Qué bonito Es increíble es increíble de un momento de vosotros nos estáis haciendo una prueba y nosotros sentados en la cama con la niña, hemos hecho un momento de oración, porque Dios ha querido amén las cosas de Dios, nosotros que estamos probando porque estamos mirando, ya sabes que no paramos queremos hacer el directo en Youtube, lo queremos compartir para que llegue a más gente el programa pero resulta que lo hemos estado mirando y desde el móvil no nos deja compartir el directo de Youtube a Facebook y entonces estamos todo el rato hacemos directo y trasteamos y como es la hora que es no habrá mucha gente pero mira, se está conectando gente pues esperamos que le sea de bendición el vídeo el directo aporta el pastor, Dios te bendiga, Rey y Tamara sois de bendición porque Dios quiere ya está ya está no somos nada no somos nada nada mira, hay un un símil que me lo cojo mucho a mí que nosotros somos instrumentos ya está mira, esa guitarra allá atrás tú la dejas allá atrás 20 años y no va a sonar si tú no la coges si tú te pones en las manos de Dios y Dios hace contigo música serás de bendición si tú te quedas sentado en un banco toda la vida y así serás como esa guitarra que pasarán 20 años y no dar una nota metal que resuena dice la palabra ¿qué mejor que estará en las manos de Dios? nada no hay nada no hay nada pues nada mira, ahí está bueno bueno, pues nos vamos a ir yendo ya el pastor no se va le vamos a dejar dormir al pastor y mañana a la misma hora mañana si podéis conectaros que vamos a tener un buen programa ¿vale? va a estar guapo vamos a hacer el cartel y mañana por la mañana lo moveremos para de 5 a 6 es el programa tendremos al pastor tendremos al al antón del coro el coro de Moncada y tendremos un testimonio muy fuerte muy fuerte yo no lo he escuchado ¿vale? vosotros no lo sé es del hermano Joaquín obrero del baladre que ha estado ingreso por coro del puerto Sagunto sí, sé quién es pero no he escuchado el testimonio nosotros en la iglesia estuvimos orando mucho por él y de verdad que no sé si se tiró igual dos meses es que la verdad no lo sé el tiempo pero pero estuvo estuvo muy mal lo pasó muy mal la familia y Dios lo imposible lo hace posible y la verdad que ha salido todo bien le hemos comentado si mañana podía estar con nosotros para contarlo y ha dicho que sí entonces pues si os podéis desconectar sí, sí va a ser una bendición esperamos que ¿a qué hora? de 5 a 6 de la tarde empezamos a las 5 pastores hasta que Dios quiera sí que eso nos desamante manda al Señor porque a veces que una cosa es la otra lo que pasa aquí también intentamos no ser muy pesados ¿sabes lo que digo? porque si lo haces un poquito largo igual la gente pues eso entonces lo que intentas es en poquito tiempo pues dar varias cositas ¿vale? un consejo de ánimo del pastor dos alabanzas un testimonio ¿me entiendes? es mejor es mejor muchos programas y que siempre dejes con que la gente quiera más que no hacerte pesado pues bueno la gente siempre quiere más de Dios y como vosotros sabéis a Dios pues siempre quiere más de vosotros mirad mirad ahora que es y que bienaventurados a los que tienen hambre y sed porque aleluya si es que que bueno Dios ¿no? pues sí la frase de este de este directo es Dios es bueno que bueno Dios ¿no? amén muy bien recordamos vuestras redes sociales que os sigan en Youtube canal de bendición con vuestro rincón vuestro altar de adoración en el que siempre hay leña y tiene que estar encendido amén siempre hay leña en ese altar está el piano está la batería y siempre hay leña para que descienda el fuego y como dice la alabanza prepara tu leña que ya viene el fuego es el momento de hacer un altar y como se llama la red social Youtube vuestro canal mira lo más fácil es como aquí están los comentarios están mi nombre de mi Facebook que directamente piquen me añadan y yo ya voy subiendo los vídeos directamente para que te den bien a Youtube ahí ya llevan el enlace que te lleva al canal amén muy bien yo soy los hermanos Rey y Tamara para el que vea el vídeo y que los conozcan del coro de varona pianista y batería decir decir que solamente es un canal de bendición amén no buscamos nada más nada solamente ser de bendición si usted quiere ser bendecido entra y comparte un rato de adoración con nosotros nosotros no buscamos no es solamente que usted adore es llevarle a usted la presidencia de Dios ya está cercana a la bendición todo lo que sí eso es lo que nos hace falta como vosotros de verdad que habéis sido una puerta para nosotros en esta área que fuerte nos habéis dado una envidia nos habéis dado una envidia santa no sana no ¿sabes lo que ha pasado? y ahora sí esto sí que ya más entre amigos es imposible lo que voy a decir yo ahora es más entre amigos imposible yo le decía a José creo que fue ayer le decía esto es lo que la Tamara tiene en pause hace desde el 2009 sí total total ¿vale? y al darle nosotros al play le ha entrado a ella el celo de ayuda a darle al play sí porque el botón o sea el dedo que mantenía pulsado su pause se llamaba vergüenza ánimo timidez llámalo X pero lo usaba lo usaba el enemigo sí porque hay que dar de gracia lo que de gracia se recibe amén amén ella por la misericordia del señor Dios le da alabanzas pero así o sea sí eso es un nor ¿no? y eso no te lo puedes comer ni guardártelo eso tiene que salir porque tiene una misión y la misión es hacer bien amén y más y más en estos tiempos y más en estos tiempos que hay tan tan que por eso nosotros pues intentamos movernos tanto gracias a Dios tenemos un pastor que nos apoya mucho ¿vale? nosotros pues la verdad estamos ahora que llevamos los programas tenemos la página en el Facebook tenemos el canal del Youtube entonces nosotros no paramos para intentar hacer vídeos para que sean de bendición y si vosotros sois de bendición pues animaros porque hay mucha gente necesitada y a través de un vídeo vuestro le podéis hacer mucho bien mira yo yo digo una cosa nosotros ahora mismo tenemos encima un problema muy grande pero yo cuando digo esto José se enfada está aquí detrás y está enfada además yo sí porque aquí no hay problemas aquí no hay problemas nosotros en casa tenemos un problema muy grande pero somos felices yo soy feliz ¿por qué? porque como predicaba José el otro día en el cello porque yo di la clase en la escuela dominical sobre los frutos del espíritu y José decía que nuestro gozo provenía de saber que en el que hemos creído murió por nosotros entonces él ha muerto por mí ha perdonado todos mis pecados entonces qué gozo aunque lo que me rodea sea malo yo ya tengo el gozo dentro y yo soy feliz me produce felicidad como me quedo yo en mi casa sabiendo que soy feliz gracias al señor tengo un medio hay gente que está sufriendo y no voy a intentar ayudar a esas personas verdad no tengo por si entonces no tengo al señor verdad porque Dios no lo haría y somos reflejos de Cristo claro en confianza vale rey cámara en confianza no paro no ni yo me levanto por la mañana con el móvil digo voy a descansar un rato y me voy a poner una película con los niños no me deja el señor una llamada con el pastor una llamada con un hermano haciendo un vídeo oye el hermano Juanín eh chorro vi el directo del programa de ayer no te imaginas el bien que me has hecho y yo gloria a Dios escúchame te debía un vídeo ¿lo sabes? digo sí dice pues te lo envío ya digo pues mira me va demasiado porque no tenía ninguno en este momento me lo ha enviado lo he editado un poquito lo he subido al canal ahora nos hemos hecho el TikTok también estamos en Instagram estamos en Facebook estamos en Youtube no paramos hablas con un hermano hablas con otro ¿no paramos? que bien así que ánimo y adelante porque el que no tiene no puede dar pero el que tiene tiene que dar bueno quiero antes de cortar quiero decirles que que tengo a mi abuela ingresada por COVID y a mi tía acuérdense de ellas en sus oraciones amén mi abuela es mayor y está dos trasplantadas de un riñón mi tía se lo dio a mi abuela o sea que tienen un riñón cada una solamente así que están un poquito de riesgo y acuérdense de ellas y decirles que yo soy de la iglesia de Varona y que se acuerden también de Varona en sus oraciones que que Dios no nos deja de su mano pero que la necesitamos y que eso que se acuerden de nosotros y que oren por nosotros por mi casa por mi iglesia y por mi abuela y por mi tía que le sumamos el amor del señor y cuñado te quiero cuñada te quiero os amo amén y nada deciros lo último no sé si vosotros veis los comentarios vale y con esto lo dejamos pone el pastor este matrimonio lo quiero en el programa ya lo he visto ya con el pastor no hablas eso no me acuerdo que lo ha puesto que dice que no que va la sugerencia ha sido que se vengan ya aquí a vivir todo el santo día digo venidos total unos arriba y unos abajo pero si cada vez que llamo a mi cuñada Sara el chorro está o con el pastor hablando o con el otro hablando que muchas veces porque encima mi cuñada tiene un problema que cuando habla por teléfono chilla mucho y dice que aquí está solo te digo Sara dirá el chorro que se calle que no te oigo o sea que no para doy fe de verdad que no para que su tiempo 24 horas es para Dios no para amén además de verdad amén así es solo para Dios escuchadme un momento mi pastor dice que si podéis para el lunes estáis invitados para el programa el rey para el programa el lunes que administrarán la avanza el lunes te lo hemos oculto vale el lunes te lo hemos oculto perfecto para el programa ¿no? para el lunes ha dicho programa pues ya está es de 5 a 6 es de 5 a 6 por la tarde vale por eso hemos puesto esa hora así no se puede escapar nadie ¿estáis en todo? pues no entorpecéis los cultos claro cada uno se tiene que congregar en su sitio vale pues si no lo estábamos que no tenga culto ni tenga donde congregarse que cada día el hermano Choco pone en la biografía del facebook el enlace de los sellos que hacemos a la hora que lo hacemos y todo así que conectaros fichados el factor estáis fichados ya para el lunes fichados vale bueno buenas noches a todos que sepáis que sois un matrimonio de mucha bendición y seguir así adelante fuerza y prohibido rendirse es nuestro lema venga vayas los niños ahora como se ha dado aquí ¿cómo vamos a salir? tienes que salir dar la salida atrás ¿no? intentalo tú yo te he quitado de la pantalla pero te sigues escuchando dice el pastor salón salón con lo que hemos hablado emuná pastor emuná emuná temfe a ver ¿quién hay conectado? no sale el nombre no hablan es que esta hora no es para hablar estarás para escuchar ¿qué pone? ahí pero vas a hacer José Santiago ¿vas a hacer entrar al pastor? el pastor si quieres entrar puedes entrar como si fueras el pastor como si fueras el pastor madre mía yo me quería ver acostado hace un montón de rato estamos de vigilia para los que nos escucháis estamos de vigilia es un matrimonio es un matrimonio de mucha bendición y la verdad que les hacía falta esto que se animaran un poco el activar nosotros el canal a ellos les ha hecho pues ya lo ha dicho activarse ¿quién es? Dios te bendiga Chorro desde Sabadell Dios bendiga tu casa José Santiago Dios te bendiga un abrazo muy fuerte igualmente y la verdad pues que hace mucho tiempo que mis cuñados y mi cuñada pues tenían tenían que hacerlo y lo ha dicho que a raíz de ver los directos y a ver lo que hacemos pues le hemos dado esa envidia sana y son una bendición te bendiga Pepe y Safira y nada aquí estamos pastor ¿quieres entrar a decir algo? pastor te va a bloquear te va a bloquear el pastor es que hace mucho tiempo que no hablo con él la verdad es que no te cansas todo el día es que no hay si quisiera entrar con la pastora no hay nada mejor que hablar del Señor y la verdad un consejo de ánimo una alabanza la verdad mira negativo el pastor no quiere entrar Jonathan Dios os bendiga mucho ungido Dios te bendiga Johnny ¿cómo estás ungido? ¿quieres entrar y te canta una alabanza? siéntete libre hermanico Juan Cano Dios te bendiga mucho compañero ¿pero qué pasa? ¿que aquí no dormimos? ¿sara? Dios no se va a conectar nadie tenemos a nuestro hermano Johnny de Valencia tenemos a nuestro hermano Juan Cano tenemos a nuestro pastor que se nos vaya ya no puede más está reventadico pastor ¿dónde vas? si el hermano Johnny o el hermano Juan quieren entrar es enviar la solicitud yo no entiendo mucho pero debajo os ponen dos muñecos verdes le das a enviar y a ver Juan Cano chorro buenas noches hermano Dios te bendiga grandemente te camelo y yo también te camelo mucho ungido de verdad que eres demasiado eres una bendición y la verdad que no estaría mal ¿eh Juan? que no enviaras la solicitud y entrara y hablamos un poquito si puede si sabéis enviar la solicitud Isaac si es que no junelo ya a la hora que es amén Dios te bendiga mucho ¿cómo estáis? bien gracias a Dios pues como ya sabéis y sabéis pues dentro del problema pues ahí estamos luchando peleando sirviendo al Señor y nada yo me iba a acostar y mi compañera dice vamos a hacer un directo y probamos del Youtube para mañana para hacer el programa que vamos a hacer de 5 a 6 de la tarde hemos hecho un programa nuevo y dice pues vamos a probar y dice pues vamos a hacer un directo digo pero la hora que es a ver nuestro hermano Johnny dice que no puedo ahora estar los niños durmiendo otro día más pronto vale perfecto pues te cojo la palabra hermano Johnny para otro día y entonces estamos probándolo todo para mañana de 5 a 6 de la tarde tenemos nuestro segundo programa avivando el fuego y va a ser una bendición todo el que pueda pues os animo a que os conectéis si hay algún hermano que quiera entrar que nos envíe la invitación que se ve que debajo te ponen unos muñecos verdes le das ahí y entramos y compartimos un ratito nosotros encantados nuestro hermano Johnny no puede porque aparte tiene un montón de niños y entonces no le conviene que se despierten a que si compi a ver si nuestro hermano Juan Cano le da a entrar y podemos hablar un ratito te cantas una lavancica hola si total ¿qué hora es? muy pronto yo no puedo Dios os bendiga mucho a todos los que estáis conectados que deciros eso es que pastor pastor está por aquí que veo que te quieres echar pero no te eches porque no te cantas una pequeña lavancita para los hermanos que están conectados para intentar que les sea de bendición digo lo que dicen todos es que los vecinos nosotros no tenemos vecinos mi hermano tu hermano no pasa nada no a ver chorro hermano están todos durmiendo me encantaría poder estar contigo pero bueno en otro momento sabes que podéis contar conmigo ya lo sé compañero pues para otro día ¿vale? ya os cuando forme la marcha ya os iré llamando a todos para ver si podéis participar en el programa este que estamos haciendo que llevamos dos programas y la verdad es que han sido de bendición y estamos muy contentos y muy animados entonces pues ya ya te llamaré ¿vale? el Johnny se ríe ay Dios mío Señor Jesús ¿qué dices pastor? Sara canta un cachico de esa alabanza que luego me disciplina de esa alabanza no ha sido la que has cantado ahora con tu hermana ¿qué alabanza pastor? ¿qué alabanza pastor? canta tu nenillo Johnny no quiere cantar el pastor no quiere se lo digo se lo digo que cante pero no quiere si quieres entrar pastor entra que alabanza pastor ¿qué alabanza quieres que cante la Sara? la que ha entonado creo que es la de Dios no me la hace eso es que lo que dice si mira fantástico es que subimos a el es la de la que le he dicho a él te veo cuando miro a mi familia yo te veo tú eres real te veo cuando miro a mis hermanos yo te veo tranquilo cuando miro a mis hijos yo te veo tú eres real pero no me sé nada sé que eso es todo que bien Dios os bendiga mucho a todas las que os estáis conectando Dios os bendiga mucho cántate alguna la de la que has cantado la de Dios es bueno la de Dios es bueno la que le dio el Señor la que le dio el Señor esa esa avanza a mí me hace mucho bien no te pido que lo hagas otra vez no pido ningún milagro ni un porqué no hay preguntas no hay cuestiones sobre ti tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre y es que tú eres bueno y aunque venga lo que venga tú eres bueno ay papá porque tu misericordia excede mi entendimiento si estás conmigo ya no quiero nada más qué letra es que tú eres bueno aunque pase lo que pase tú eres bueno él es bueno aunque me encuentre andando en medio del desierto ay Señor si estás conmigo ya no quiero nada más tú eres bueno Dios te bendiga mucho hermano Samuel Suárez Jonathan Suárez es el Johnny ¿eh? no, Samuel Jonathan y Asira Jonathan Suárez preciosa alabanza hermana Sara Johnny que hemos contado antes que en este directo entra mi hermana y ni coño el rey el rey y la Tamara pues que cuando empezó lo del hijo ahora que se ha ido porque se enfada porque él dice que él no está enfermo entonces no se puede decir delante de él es enfada cuando empezó todo esto hablaba con la Tamara con mi hermana y con el rey yo le decía eso que mi postura era difícil de entender y que a mí me había costado mucho entender lo que yo sentía ¿no? y es que yo nunca le pedí al Señor era un milagro nunca llevamos nueve meses pasados nueve más o menos nueve meses con el proceso ¿no? y yo le digo es que yo no le pido al Señor un milagro ni le pido explicaciones simplemente le digo que no hace fuerzas ¿no? ¿por qué? porque yo he entendido que Dios es bueno ¿por qué? porque yo recuerdo que siendo en conversa el Señor se mostró a nosotros con voz audible entonces yo me convertí con un milagro yo me convertí siendo en conversa escuchando la voz de Dios como nos había salvado de un incendio y me dijo he sido yo que en aquel entonces siendo en conversar yo pensaba que estaba loca digo me estoy volviendo loca y escuché a Dios que me dijo he sido yo y yo siempre he dicho después de conocer al Señor así ¿quién me va a decir a mí que Dios no existe? ¿tú te eres que a mí un problema me va a hacer cambiar de idea? no yo le decía yo no le pido milagro ni le digo que por qué simplemente le digo que él es bueno y que él haga lo que él lo que él haga bien dicho está y le ayudé eso que yo le dije pues le ayudó a ella a entender el proceso porque ella también toda la familia el proceso nuestro ha trastocado a toda la familia e incluso hay amigos a los que les ha trastocado en la vida y el Señor le dio esta alabanza y cuando me la cantó dije le dice canta la canta la lluvia que nunca la he cantado nunca la he cantado y esta noche la ha cantado ella pero cuenta eso cuenta pues eso que no pido no pido que lo hagas otra vez no pido un milagro ni un porqué no hay preguntas no hay cuestiones sobre ti porque eres el mismo ayer, hoy, siempre solo te pido que estés conmigo no necesito nada más y ya está así es que hay gente que no lo entiende me he encontrado eh digo hermanas porque hermanas en la fe tenemos el mismo Dios pero hay hermanas que se han enfadado incluso de escuchar mi postura que no la entienden pero es que no voy a ser hipócrita y decir algo que no siento que en la carne que en la carne no estoy igual también mi carne llora mi carne llora y mi lucha es contra mi carne porque mi espíritu me dice una cosa y mi carne la otra mi espíritu no me deja estar en el suelo el Señor no me deja estar en el suelo el pastor lo sabe y lo paso muy mal muy mal y la siguiente es que no puedo parar no puedo adorar y soy feliz es que es difícil y el hijo lo dice mamá es que soy feliz y en mi llena de gozo pero porque somos felices porque por lo que Dios da por lo que Dios suministra y por lo que por su misericordia que en la carne llora mucho no hay palabras no hay palabras para expresar el dolor no se puede comparar solo puede solo puede venir a decirnos quien entiende el dolor el que lo esté pasando es así pero no es nada especial a mi me cabría que se lo decía la pastora me enfada a ver entenderme me enfada cuando la gente ve algo sobrenatural en esto ¿no? se tiene que ver a Dios en esto no algo sobrenatural se tiene que ver a Dios porque estas cosas las hace Dios pero es que esto yo le digo siempre que estamos experimentando la paz que dice la palabra que es la paz que sobrepasa el entendimiento y es esta que es la que la gente no entiende entonces ojalá todo el mundo lleguemos ojalá Dios y que el Señor siga alimentando este sentimiento no es un sentimiento yo sé que no es un sentimiento que Dios siga alimentando esto que es la paz que sobrepasa el entendimiento más que cualquier cosa yo toda la vida le he pedido al Señor sabiduría el Johnny también lo sabe y muchos hermanos lo saben que yo me encanta escuchar la palabra y comer de la palabra siempre le he pedido al Señor sabiduría pues no le pido esto que esto nunca falte la paz que sobrepasa el entendimiento porque es la única que te deja caminar y seguir y sobrellevar las cosas de otra manera y aunque la carne llora el espíritu está regocijado en el Señor y suele ganar de adorar y hay gente que no lo entiende que quede claro que me ha pasado que hay gente que se ha enfado y me ha dicho no comparto lo que tú dices no lo puedo entender no lo pueden entender pero es que no voy a ser hipócrita y voy a decir no y yo cuando me llaman un zoom o un sello o algunas hermanas para compartir y yo siempre cuento lo que estamos pasando ¿no? y y y las hermanas dicen pues eso que se sienten mal de quejarse por cosas más pequeñas ¿no? yo tampoco lo entiendo no voy a ser hipócrita yo cuando cuento el proceso del hijo por lo que estamos pasando no no me salen lágrimas no he suelto lágrimas lo cuento con serenidad y en paz porque entiendo que es un propósito que es un proceso para algo que Dios está preparando Él sabrá en su infinidad Él ya lo ve hecho y nosotros confiamos en eso y que yo en mi proceso cuando hablo del proceso no lloro sin embargo lloro cuando hablo de lo que he sufrido lo que hemos vivido experiencias me he quebranto sin embargo cuando hablo del proceso no lloro porque no lo he entendido que está en las manos del Señor y como digo siempre que nuestra victoria no es el milagro porque está todo dependiendo de las manos del Señor de lo que él quiere hacer y le haga lo que él quiera si quiere hacer el milagro por mucho que queramos a nuestros hijos el Señor los quiere más entonces nosotros no está en nuestras manos nuestra victoria no es el milagro nuestra victoria es estar aquí en el medio del proceso porque es fácil estar cuando haya acabado nuestra victoria es estar en el medio del proceso de esta manera ahí es donde tenemos que estar todos cuando tengamos nuestro problema siempre el Señor en primer lugar nosotros el otro día estuvimos cuando fue ayer antes de ayer fuimos a hablar con el médico nos dijeron pues eso que había que seguir esto es un proceso muy largo y yo le dije pues se llama Tony el oncólogo y le dije Tony pero ¿cómo lo ves? pues hay que seguir pues seguimos sales mal te duele pero en ese momento dejas de alimentar el problema lo echas a otro lado lo pones señor señor yo no puedo tú tómalo nosotros a trabajar en tu reino como dice la palabra buscar primeramente el reino de Dios y los problemas a él que los lleve y nosotros a trabajar para él para Dios y ya está con estas palabras pues nada lo único es animaros daros fuerza ¿vale? porque son tiempos muy malos y nosotros tenemos el problema de nuestro hijo pero también hay gente que lo está pasando muy mal el otro día entremos en un directo no en un sello por la mañana de los hermanos Borja de Bilbao y la verdad es que nos quieren mucho la verdad que desde el primer momento están orando por mi hijo y estamos muy agradecidos los queremos mucho y nos hicieron orar por las peticiones que había y la verdad es que fue una bendición ¿vale? el estar ahí con los hermanos y ¿cómo está el José? ¿y cómo está el José? y nosotros pues estamos muy agradecidos yo no yo ahora últimamente lloro mucho no puedo hablar pero me siento muy 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 agradecido de verdad a toda España porque cuando ocurrió que me dieron la noticia mi compañera no lo sabe porque casi todos los ciclos de la quimio he estado yo en el hospital porque tengo dos hijos más y entonces pues mi compañera se queda en casa con los otros dos niños y cuando nos pasó yo estaba en el cuarto con mi hijo y me habló el Espíritu Santo porque yo no sabía qué hacer yo llevo las redes sociales de la iglesia y yo digo ¿qué hago? ¿lo pongo en Facebook? ¿no lo pongo en Facebook? ¿no lo pongo? ¿no lo pongo? ¿vale? porque siempre te viene la duda y el enemigo también pues hace su trabajo ¿no? pero me habló el Espíritu Santo y me dijo dice ¿tienes un problema? sí pero yo soy más grande entonces hace un clamor si tiene este medio utilízalo para que se mueva y la oración es fuente de poder entonces yo sentí de ponerlo en el Facebook y entonces se empezó a mover por todo y están orando por él entonces nosotros seguimos luchando y hacemos y servimos al Señor no no hacemos otra cosa nosotros nuestra parte y Dios que haga la suya lo que él quiera hacer lo hará su parte él va a hacer lo que tenga que hacer y lo que haga está bien hecho y Dios siempre es Dios siempre y nuestras palabras lo único que es pues es intentar animaros ¿vale? y el programa que ha organizado nuestro pastor nuestro hermano Nenillo de lunes martes y sábado de 5 a 6 de la tarde se trata de esto de como hay tantas personas que lo están pasando tan mal pues estamos intentando hacer programas para hacerles bien esa es la única intención que tenemos a través de un consejo de ánimo de un siervo del Señor a través de una alabanza a través de un testimonio y pasar un ratito agradable Dios te bendiga mucho hermano José Amaya Amaya Franco Dios te bendiga mucho y nada yo no me imaginaba que se iba a conectar gente estábamos haciendo unas pruebas y yo no se ha roto que llevamos hemos acabado haciendo un cuento el que no haya visto el directo desde el principio cuando se quede cuando lo vea que han estado mi hermana Tamara mi cuñao el rey ambos del coro de Varona y han cantado un par de alabanza que han estado muy bien ha habido mucha presencia sí están bendecidos y eso que lo veáis entero y yo creo que con esto y un bizcocho ¿con lo veáis cariño? depende depende como lo enfoques es pronto o tarde no me lo dices si hubiera algún hermano que entrara y se cantara alguna alabanza el hermano Johnny pero el hermano Johnny no puede porque tiene los niños durmiendo pero porque que no si entra y adora que ha dicho que no puede a ver que adora el polvajil ¿quién es? si es que le habrá que ir Samuel Chorro Dios te bendiga mucho ay Samuel ¿cuántos tiempos? ¿qué es Samuel? le marcan la diferencia en Tenerife ¡ostras! Dios te bendiga mucho compañero madre mía ¿cuántos años? han pasado años nuestro Jesús era un bebé porque fuimos con el avión 12 años y el niño tiene 12 años y era un bebé pues estamos hablando de 10-11 años más o menos 11 años sí porque era un bebé qué bien espero que estéis bien eso ah pues yo no sabía que este era que este era tu Facebook no yo lo sigo por el Youtube porque creo que tienen un canal que creo que estamos suscritos marcando la diferencia y hace poco y hace poco habéis subido algo creo puede ser que hayamos visto por las redes sociales que hayáis grabado algo ¿me suena Samuel? soy todo un ejemplo para seguir qué pasada Dios me ha bendecido no me esperaba esto esta noche no ni eso eso tampoco ¿sabes lo que pasa hermano Samuel? qué fuerte que Dios se mueve cuando quiere con quien quiere y es que nosotros pues es lo que estamos ahora hemos dicho vamos a hacer unas pruebas para mañana para el programa trasteando los botones del directo para que mañana pues claro mañana si haces un directo se conectan se conectaban mucha gente entonces ahora íbamos trasteando trasteando y hemos empezado o sea conecta a mi hermana empezó a cantar he cantado yo y las horas que son y la verdad pues nada la verdad es que que estamos muy contentos porque estamos viendo mucho apoyo y nosotros pues nada yo siempre digo en mi Facebook yo siempre digo eso que nos va a faltar vida se acabará la vida y no nos ha dado tiempo a agradecer tanto yo hablo por mí de mensajes privados de gente que ha compartido de gente que cuando hablo cuando metí dos o tres días sin poner cosas me pregunta ¿estáis bien? ¿qué ha pasado? dinos cómo va que nuestro José que es el José de España José de España o meterme en sellos que me dice una hermana métete en este sello que están y tal venga y meterte y escuchar de repente meterte en un sello que no conoces de otra punta de España y escuchar cómo están orando por el hermano José de Valencia es que no hay palabras no hay palabras no hay palabras para expresarse no hay palabras y deciros que tanto yo que llevo la iglesia de en el Facebook iglesia de Moncada y mi compañera que lleva su Facebook cada vez que ingresa ponemos alguna foto y ponemos algo porque como sabemos que oráis entonces la oración nosotros la notamos mucho y yo lo único que le pido al señor que se le haga corto el ciclo porque hay ciclos de tres días hay ciclos de seis días entonces la verdad que el hijo lo notaba mucho papá si ya mira si ya mañana nos vamos ya y tal entonces por eso era esto de poner fotos y ya tengo el número Samuel si quieres borrar el comentario y nada decir eso que yo a todo el mundo se lo digo igual que a los que estéis conectados que son poquitos pero bueno este vídeo lo verá mañana la gente se supone decir eso que cuando yo no he tenido fuerza para orar porque ha sido muy difícil lo que decía antes que la carne lloraba ¿no? porque por desgracia por la pandemia él tenía que ingresar con el hijo con José y yo me tenía que quedar sola con los otros dos entonces yo he pasado días que no se lo desea nadie porque yo porque porque rompía llorar y no lo tenía a él para consolarme y delante de los hijos yo me tenía que callar ¿no? para que ellos dos o sea porque el proceso del José no tiene por qué perjudicar a los otros dos ¿no? y gracias a Dios y él lo diga pues somos una casa que los hijos son felices ¿no? y entonces yo he intentado por todos los medios mantener la calma todo lo que he podido y ha sido muy difícil pero es que él en el hospital tampoco podía romperse porque estaba José delante ha tenido que ser fuerte delante de José ¿no? sí eso es muy difícil y yo siempre digo lo mismo que cuando yo no tenía fuerzas para orar yo lo ponía en las redes sociales por orar por José por esto y saber que se levanta que Dios levantaba su ejército ¿no? en toda España como me sale el pasaje ese ¿no? la imagen de de Moisés en en aquella piedra ¿no? como cuando se le cansaban los brazos y los bajaba y venían a los negros y se los levantaban y yo he sentido eso que cuando yo no he podido orar ha habido siempre alguien orando por el hijo y eso me ha dado una tranquilidad muy grande yo sé que yo cerraba mi boca y le decía Señor como dice tu palabra intercede tu permí con gemidos indecibles y yo sé que el espíritu intercede ¿no? al Padre y no me hacía falta abrir mi boca que siempre había alguien orando por él siempre y eso me ha llenado me ha dado mucha paz y mucha tranquilidad que él iba diciendo que una red social iba a servir para eso yo me pensaba que servía para muchas cosas menos para eso de verdad cuando acabemos el directo ahora Samuel ahora te llamamos te hacemos una videollamada ahora que no acabemos y no cuando ves este directo que se quedará grabado pues deciros eso que gracias que no damos la cara nunca muchas gracias es la primera vez que hemos hecho esto ha salido así que es lo que hablamos las cosas salen como salen porque si quieres prepararlas no sale no sale nunca entonces ha salido de imprevisto y ha salido así lo dejaremos colgado si porque la gente lo ve en directo para que lo vea para que sigáis orando por el por el niño que aún nos queda mucho que el camino es largo y nosotros sabemos por fe que si Dios quiere lo puedo hacer porque si él quiere lo hará lo hará pero sobre todo que no haces fuerzas que no deje de acompañarnos en todo el proceso y que él haga su voluntad y que haga su voluntad y ya está no hay más no hay más y nada con esto yo creo 4 y 24 es una buena hora es prontito casi las 4 y media ya pero según mires la hora es pronto o tarde entonces no te vamos a decir que es pronto bueno pues nada deciros a los que estéis conectados pues nada esperamos solo y con con la intención de hacer esto es para animaros daros fuerza eh valorar lo que tenéis en casa ¿vale? el día a día ¿vale? el levantarte el el dinero va y viene pero como decían los gitánicos antiguamente salud y libertad el que te levantes y hagas así veas a tu compañera y veas a tus hijos y haya salud pues ya lo tienes todo si no comemos tal comemos lo que sea pero que haya salud en tu casa en tu familia y con el Señor y siempre el Señor en el medio de tu casa porque aun cuando no hay salud aun cuando no hay salud que esté el Señor nosotros lo estamos sobrellevando porque estamos sirviéndole y no paramos porque esta situación es lo peor es lo peor para un padre que te den una noticia como la que nos dieron entonces si no fuera porque estamos en el camino del Señor la verdad que no sé Dios ha dado y sin embargo el Señor nos utiliza ¿vale? en esa planta de oncología pediátrica del hospital la fe cuando el hijo ha estado ingresado y yo he salido a tomarme un cortado y he estado viendo padres llorando tirándose de los pelos y tal y a ver como tú hablas del Señor como como les expresas tú a estas personas con niñicos de 3 y 4 años con la cabecita así y pasándolo tan mal hay muchas personas que no lo entienden si hay un Dios ¿dónde está? y yo bajo con mi media lengua porque la verdad que tengo mi media lengua y y yo lo que le digo a la mayoría digo vosotros no sois cristianos yo soy cristiano yo creo en Dios yo tengo un Dios vivo yo tengo un Dios que sigue sanando ¿vale? esto lo que nos ha pasado es una lotería mala y sin jugarla esto es al que le toca porque a mí ¿quién me lo iba a decir? mi José con 14 años toda la vida jugando a fútbol desde los 6 años su instituto su iglesia llevando la ofrenda de la iglesia su vida y llegar al confinamiento empezar con un dolor papá me duele la pierna me duele la pierna y después decirnos lo que nos dijeron a los dos meses ¿cómo te llevas tú eso? y entonces lo que yo le digo a los padres es eso es que esto es al que le toca entonces Dios no tiene la culpa es un problema que le toca al que le ha tocado entonces nosotros tenemos a Dios y nosotros le pedimos a Dios que si quiere hacer el milagro que lo haga porque pero ante todo que él haga su voluntad y no hay más y nosotros pues ya llevamos 8 o 9 meses y seguimos luchando y seguimos luchando hasta que Dios hasta que Dios quiera y lo que intentamos es ayudar a las personas porque hay gente que lo está pasando muy mal entonces es lo que tenemos que hacer intentar ayudarnos si te puedes hacer un vídeo cantando una alabanza compartiendo cosas de bendición estamos para en esos tiempos hay que intentar ayudarnos hay que intentar ayudarnos porque es que lo estamos pasando muy mal y nada y yo creo que hasta aquí nos bendiga señor que Dios os bendiga mucho a todos y nada todo el que pueda mañana de 5 a 6 de la tarde tenemos el programa en directo en facebook iglesia de moncala si puedes conéctate avivando el fuego se llama avivando el fuego se llama poderoso entonces si puedes conéctate y esperamos ser de bendición que Dios os bendiga mucho y que os guarde bendiciones conéctate y conéctate